¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura civismo. Cuidamos nuestra dignidad e integridad personal. Aprendizaje es Prado. Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos. Se apoya en otras personas e instituciones para protegerse y defenderse. Hoy abordarás el cuidado de ti mismo. Recientemente has tenido que vivir en confinamiento durante algunos meses, lo cual no ha sido muy divertido, pero sabes que esta situación no será para siempre. También sabes lo importante que es que cuides de ti siguiendo todas las recomendaciones para estar sanos. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si vivieras triste, enojado, enfermo todo el tiempo? ¿O lo que pasaría si tuvieras un problema muy grande? Por ejemplo, vivir maltratos en casa o que en tu comunidad hubiera algún riesgo. Conoce las historias de Gaby y Carlos, quienes son dos niños como tú, que están afrontando situaciones complicadas. Para ello, consulta los enlaces que te dejo en la cajita de descripción. Reflexiona ahora en las siguientes preguntas. ¿Tú sientes que las personas te tratan bien y con dignidad cuando consideras que te han tratado mal o no han respetado dignidad? ¿Por qué todas las personas merecen un trato digno, independientemente de su edad, color de piel, lugar de origen o nivel económico? Niñas y niños tienen dignidad y esta debe de ser respetada por todas las personas, sin ninguna distinción, ni por apariencia física, condición socioeconómica, discapacidad, origen étnico, color de piel, cultura, género, edad, religión, etc. También niñas y niños merecen un trato digno y respetuoso. Deben de recibir amor, cuidados y protección, sin importar ninguna condición. La integridad personal es el derecho que tienes a cuidar de tu persona de manera total, es decir, física y emocionalmente, con el fin de prevenir situaciones de riesgo a las que te puedes enfrentar tú y otras niñas y niños en situaciones de la vida cotidiana. Observa esta imagen e identifica los lugares donde puede haber riesgos que afecten la integridad y dignidad de las niñas y los niños. Ahora identifica los lugares en los que podrías sentirte seguro. Tu persona es lo más valioso y por eso debes de cuidarte, pedir ayuda y hablar cuando es necesario, decir no y tener la certeza de que alguien te va a escuchar. Ahora hace esta actividad llamada Saber Decir No. Consiste en leer las siguientes preguntas y pensar en si responderías sí o no. El reto de hoy. El reto de hoy se llama el reto del espejito y para hacerlo necesitas un espejo y cuadritos de papel para escribir. El reto consiste en que cada día escribas en un papelito algo que te haga sentir único y valioso. Pega el papel alrededor del espejo, cada día que te mires al espejo lee los papelitos y recuerda lo valioso o valiosa que eres. Nadie puede lastimarte o hacerte sentir mal. Asignatura Geografía. Las zonas térmicas de la Tierra. Aprendizaje esperado. Reconoce la inclinación del eje terrestre y sus efectos sobre la Tierra. ¿Por qué el Ecuador se llama Ecuador? La palabra Ecuador como tal proviene del latín acuerator, acueratis, que significa igualador. El Ecuador es el paralelo de la latitud cero perpendicular también al meridiano de Greenwich. Mide aproximadamente 40.075 kilómetros. Asimismo, se llama Ecuador a la República del Ecuador, país en Sudamérica, cuya capital es Quito. Es atravesada por el paralelo del Ecuador. El meridiano de Greenwich se llama de esa forma. Meridiano de Greenwich es el nombre que se usa para designar al meridiano base primer meridiano o meridiano cero, a partir del cual se mide la longitud terrestre y se establece el uso horario. Recibe este nombre por atravesar el distrito de Greenwich de Londres. Ahí se encuentra el Real Observatorio de Greenwich, punto exacto de su trayectoria. ¿Sabías que la cartografía nació con el deseo del ser humano de explorar y de aventurarse? El primer mapa de la historia data del año 6000 a.C. Los mapas se crearon para establecer rutas comerciales, planificación militar de conquista. La verdadera explosión de la cartografía en occidente vino junto con la expansión de los primeros imperios europeos entre los siglos XV y XVII. Así, el globo terráqueo más antiguo es la representación visual del mundo moderno en tres dimensiones. Cartografía basa sus labores de representación en una serie de elementos y conceptos. Tales elementos cartográficos son la escala, los paralelos, los meridianos, las coordenadas, los símbolos geográficos, porque hace más frío en el polo sur que en el polo norte. En el polo norte, la temperatura mínima que se ha registrado es de menos 70 grados centígrados. Si esto ya resulta escalofriante, espera a leer la del polo sur para caerse de la silla. Menos 89.6 grados centígrados. El polo sur es más frío que el norte y la razón es sencilla. El polo norte, en su inmensa mayoría, es un mar helado, el océano ártico, y el polo sur es un continente helado, la Antártida. Desde luego que el movimiento de traslación y las estaciones del año también implican una variedad de climas en el mundo. Ten en cuenta que otro factor que influye en los climas es la altitud. Este factor explica por qué entre más alejado esté un lugar del nivel del mar, más frío es, pues el agua absorbe el calor de los rayos del sol y la tierra solo lo refleja. En nuestro planeta actualmente se distinguen tres grandes zonas climáticas, la zona cálida, la zona templada y la zona fría. Para el reto de hoy, conoce más detalles de las zonas térmicas con la información de tu libro de texto y las actividades que te proponga tu profesora o profesor. Signatura Español, buscando la fuente y la importancia de contrastar fuentes, aprendizaje esperado, identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. Hoy conocerás dos fuentes de información para contrastar su información complementaria, es decir, revisarás dos textos que relatan sucesos históricos relacionados y compararás lo que relatan. Para empezar, piensa en estas preguntas. ¿Qué relatos históricos has leído? ¿Dónde puedes encontrarlos? ¿Qué tipo de información proporcionan? ¿Cómo los distingues de un cuento, una novela, una leyenda o un artículo informativo? En las páginas 9 y 10 del Libro de Español de Quinto Grado encontrarás más información sobre los relatos históricos. También puedes consultar el video que te dejo en la cajita de descripción. Buscar la información que necesites o sea de tu interés, es importante que verifiques las fuentes en las que vas a buscar, es decir, que revises más de una fuente y compares su información para que estés seguro de que se puede confiar en que lo que dicen es verdad. En tu libro de español de quinto, lee con detenimiento estos dos relatos históricos. Al leer los relatos, subraya todas las palabras de las que no sepas su significado y búscalas en el diccionario para comprender mejor el texto. Al terminar de leer ambos relatos, compara su información y trata de responder la siguiente pregunta, ya sea basándote en alguna de las dos fuentes o bien complementando la información con ambos relatos. ¿En qué momento y cómo fue la coronación de Iturbide? Imagina que fuiste un espectador de la coronación y escribe una breve descripción con tus propias palabras para responder. El reto de hoy. Para el reto de hoy, busca en tu libro de historia quinto grado o en otra fuente confiable más información sobre la coronación de Iturbide y contrástala con los dos relatos que ya leíste. Recuerda tener cerca un diccionario en caso de que encuentres palabras que desconozcas. Asignatura matemáticas. La gelatina de Mariana. Aprendizaje esperado. Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denominadores son múltiplos uno de otro. Resolverás problemas que implican sumar fracciones con diferentes denominadores. Para hacerlo, compararás fracciones con distintos denominadores para distinguir si sus denominadores son múltiplos o divisores entre sí. Si son divisores entre sí, podrás utilizar fracciones equivalentes que tienen el mismo valor. En tu libro de matemáticas de quinto año, podrás practicar este tema en las páginas 10 y 11. Lee la siguiente situación. Para decorar una gelatina, se necesita el siguiente material. Encaje blanco, un medio metro. Listón lila, cuatro sextos de metro. Listón rosa, dos tercios de metro. Si se requiere saber cuántos metros de todo el material se necesitan en total, ¿qué se puede hacer? Esta es una forma de averiguarlo. Observa que cuatro sextos y dos tercios podrían sumarse, porque miden lo mismo. Pero ¿cómo sumarlos? Si notas las marcas de listón lila, cada dos sextos es lo mismo que un tercio de listón rosa. Es decir, dos tercios es igual que cuatro sextos, por lo que los tercios se pueden convertir en sextos. Cuatro sextos más cuatro sextos es igual a ocho sextos. Pero nos falta el encaje blanco. ¿Cómo sumar ocho sextos más un medio? Pon atención en las marcas de listón lila y observa que tres sextos mide lo que un medio del encaje blanco. Ahora bien, como viste, el encaje lila y el encaje rosa miden lo mismo, y un medio de encaje blanco también pueden ser tres sextos. Por lo tanto, es posible sumar cuatro sextos más cuatro sextos más tres sextos, que es igual a once sextos. ¿Pero cuánto es once sextos en metros? Si seis sextos hacen un metro y tenemos once sextos, quiere decir que once sextos hacen un metro y cinco sextos. En las sumas anteriores, es importante comparar las fracciones e identificar que son equivalentes. Es decir, que podían medir lo mismo aunque tuvieran distinto denominador. Para sumar fracciones con distinto denominador, como medios, tercios y sextos, se debe encontrar el denominador común, el cual debe de ser divisible entre dos, tres y seis. El número dos, es decir los medios, es divisible entre seis, los sextos, pero no entre tres, los tercios. Recuerda que el denominador de una fracción siempre tiene que ser un número entero. Algo similar pasa con el número tres, los tercios que es divisible entre seis, pero no entre dos. En cambio, el seis es divisible entre dos y tres. Por eso seis es nuestro denominador. Observa la suma con fracciones, un medio más cuatro sextos más dos tercios. Como viste, la fracción equivalente de dos tercios es cuatro sextos, mientras que la fracción equivalente de un medio es tres sextos, por lo que la suma puede quedar de la siguiente manera. Cuatro sextos más cuatro sextos más tres sextos es igual a once sextos. La respuesta a cuántos metros de todo el material se necesitan en total sería once sextos, o bien un metro con cinco sextos. El reto de hoy, para el reto de hoy, resuelve el primer desafío de tu libro de texto de desafíos matemáticos. ¿Cuánto es en total de las páginas 10 y 11 del libro de texto? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.